¡Hola curiosas y curiosos! ¿Sabéis cuántos satélites propios enviará SpaceX al espacio? ¿A qué distancia estarán de la Tierra? ¿Y qué harán estos satélites? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y el vídeo de hoy os va a gustar. Ya sabéis que en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Como os he ido diciendo en Ciencias de la Ciencia, el proyecto satelital de SpaceX llamado Starlink, tiene como objetivo proporcionar banda ancha de alta velocidad y baja latencia en todo el mundo. Pues bien, SpaceX ha recibido la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, para reducir a la mitad la altitud orbital de más de 1.500 satélites. Y lo hace para reducir el riesgo de desechos espaciales y mejorar la latencia. Y eso os lo explicaremos aquí. ¿Por qué es importante la altitud orbital para reducir la basura espacial? Pues bien, en un comunicado sobre la nueva aprobación de la FCC, SpaceX dijo que la producción de Starlink está en marcha y el primer grupo de satélites, ya ha llegado al sitio de lanzamiento para su procesamiento. Y es que el año pasado, SpaceX recibió la aprobación de la FCC, para lanzar 4.425 satélites, unos satélites de órbita terrestre baja en varias altitudes, desde 1.110 kilómetros hasta 1.325 kilómetros. Sin embargo, la aprobación de la FCC, estuvo supeditada a que SpaceX presentara un plan de mitigación de desechos más detallado. Y como parte de su plan para prevenir los desechos espaciales, SpaceX solicitó más tarde, permiso para ordenar 1.584 de esos satélites, a una altitud de 550 kilómetros, en lugar de los 1.150 kilómetros previamente autorizados. Pues resulta, que la FCC aprobó esta solicitud la semana pasada, pero señaló, que SpaceX todavía tiene que presentar un plan detallado de mitigación de desechos para el resto de los satélites. Y es que SpaceX dijo a la FCC, en noviembre de 2018, en su solicitud de modificación de licencia, que dado el arrastre atmosférico a esta altitud más baja, esta reubicación mejoraría significativamente la seguridad del espacio, al garantizar que cualquier residuo orbital volverá a entrar y desaparecerá rápidamente en la atmósfera. Según la compañía, en la altitud más baja, cualquier residuo orbital sufrirá un rápido reingreso y desaparición atmosférica, incluso en el improbable caso de que una nave espacial falle en órbita. Porque ojo, y es que SpaceX está diseñando sus satélites, para que se quemen completamente durante la reentrada atmosférica, para así evitar daños físicos por la caída de objetos. ¿Interesante verdad? Según ellos afirman, los satélites que orbitan a 1.150 kilómetros, tardarán cientos de años en ingresar a la atmósfera de la Tierra. Pero un satélite de SpaceX, tardará menos de 5 años, si comienza a una altitud de 550 kilómetros. Y además, la baja altitud, traerá una ventaja para los usuarios de banda ancha. Según SpaceX, al operar más cerca de la Tierra, SpaceX también reduciría la latencia de sus señales de comunicaciones a tan solo 15 milisegundos, momento en el que sería prácticamente imperceptible para casi todos los usuarios. Por otro lado, SpaceX ha dicho, que la latencia desde una altura de 1.150 kilómetros, sería de 25 milisegundos a 35 milisegundos. Sin embargo, hay desventajas de usar una altitud más baja. SpaceX ha afirmado, que el mismo arrastre atmosférico, que ayuda a barrer la órbita para eliminar los escombros, también obliga a los satélites a trabajar más duro, para permanecer en órbita. Y es que mantenerse en vuelo, requiere que el satélite sea capaz de superar una mayor resistencia atmosférica. Además, los satélites que operan a baja altitud, ven menos de la Tierra, no tienen tanta perspectiva, lo que requiere, que más satélites sirvan a un área determinada. Pero bueno, SpaceX dijo, que ha realizado pruebas, que demuestran, que pueden resolver estos problemas. La compañía, pretende operar a esta altitud, basándose en parte, a los datos obtenidos de sus satélites experimentales, que han realizado pruebas exhaustivas, de las capacidades de SpaceX, para operar en el rango inferior de 500 kilómetros. En consecuencia, SpaceX ha aprendido, a mitigar las desventajas, de operar a una altitud más baja, y aún así, cosechar beneficios conocidos y significativos. Por otra parte, SpaceX también planea reducir el número de satélites, en la constelación de órbita terrestre baja, de 4.425 a 4.409, y las alturas orbitales planificadas, del resto de estos 4.409 satélites, aún no se han modificado, al menos de momento. Para acabar deciros, que bajo la autorización de la FCC, SpaceX debe lanzar, al menos, la mitad de estos satélites, antes del 29 de marzo de 2024, dentro de máximo 5 años, y el resto de ellos, antes del 29 de marzo de 2027. Por cierto, la nueva altitud de 550 kilómetros, no es la más baja, que SpaceX planea usar, para su servicio de banda ancha, y es que SpaceX, recibió, una autorización, por separado, en noviembre de 2018, para desplegar, 7.518 satélites, de banda ancha, en altitudes de 335 kilómetros, a 346 kilómetros. Estos satélites inferiores, están diseñados, para aumentar la capacidad, y reducir la latencia, en áreas muy pobladas. Y es que, en total, SpaceX, cuenta con la aprobación, de la FCC, para lanzar, cerca de 12.000 satélites, de banda ancha. Tremendo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? ¿Qué pensáis de este proyecto de SpaceX? Me lo podéis poner, en vuestros comentarios, los leo todos. Ah, y a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo, estos dos vídeos. En uno, os hablo de SpaceX y el Crew Dragon, y en el otro, os hablo de hilo más, o si hilo más, nos llevará algún día a Marte. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y nada, también me podéis seguir en Easypromos TV, e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.